Y dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumple cuando dicen que a mi amas Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sus promesas Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Vean por la gente de todos de la forma La gente de Pensilvania A los amigos de Zapilla Tu bien sabes que te quiero mi piedita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sus promesas Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Y puro tierra caliente Y señor Allá para los amigos que traen sombreros de silla en esta noche Bueno pues de los temas de nuestro reto